No, digo, quien pudiera hacer una impugnación al tema de Rómulo, pues es el comité de directivo estatal ante los medios, ante el CEPAC. Nosotros tenemos la representación ante el CEPAC, somos quienes deberíamos hacer cualquier tipo de impugnación. También hay términos, no sé de qué tipo de impugnación hables. Si fue el registro, pues el viernes se dio ya su registro y tendrían cualquier partido cuatro días para tener alguna impugnación. La verdad es que de parte del comité de directivo estatal de PAN, ni le habían dicho nada.